Yo el carro lo compré en agosto y no lo quise priorizar allá en Bogotá. El carro, yo vivo en Bogotá y lo compré allá porque sé que es muy delicado el módulo de encendido. Entonces buscando en internet me encontré con Roymar, creo que se llama, y vi que él es bueno y tiene trayectoria en eso. Entonces por eso me esperé hasta esta fecha que venía acá a Medellín para que él lo hiciera. Entonces sí me gustaría que lo hiciera él porque sí me recomendaron mucho en el concesionario que si lo polarizaba perdía la garantía sobre ese módulo de encendido. Entonces, mejor dicho, tiene que quedar perfecto que no se vaya a dañar eso porque el arreglo es demasiado costoso. ¡Gracias!